Comienzo de temporada, Independiente recibió a Temperley. Ustalli, Bontempo, Galeano, Junior, Zarate, Domínguez, Benítez, Martínez, Bota, Palacio y Pereira Díaz, los 11 titulares. Venía el ex Lanús, zurdazo le pegaba al arco, el ex Independiente reaccionaba muy bien. Seguía la pelota en el área de Temperley, Martínez se enganchaba, pase para Bota, nuevamente el ex Independiente la sacaba al córner. Vemos con la muñeca, la sacaba Dafoncio. Otra contra más para Independiente, el ex Boca, Palacio se iba solo hasta el fondo, lo agarraban de la camiseta, jugada preparada, Pereira Díaz al arco, Dafoncio se quedaba con la bocha. Salía mal el ex Independiente, recuperaba a Palacio, pase para Díaz, la pelota al pecho del arquero. Una situación de Temperley, la tiraban afuera. La ronda adentro, Palacios afuera. Atacaba Independiente, el tiburoncito Martínez pasaba 1, 2, 3, 4, zurdazo, la pelota quedaba ahí en la ronda, la despejaba el compañero de Temperley. Giba, zurdazo, por arriba del travesaño. No lo podía creer el jugador de Temperley. Seguía atacando el conjunto visitante, pegaba la pelota en el travesaño, se salvaba Independiente. Martínez nuevamente, pase hacia adentro, no podían puntear la pelota, se volvía a salvar el conjunto de Temperley. Viera adentro, Pereira Díaz afuera. No hubo más situaciones, el Rojo y Temperley empataron 0 a 0. Primera fecha de la Copa Latina, Junior recibía Independiente. El Rojo formaba con Armani, Tagliafico, Torren, Figal, Toledo, Monserrat, Martínez, Gómez, Aquino, Pizano y Ceruti. Atacaba Independiente, pelota para Pizano, zurdazo. El arquero viera, dejaba la situación ahí, Aquino la pedía. Vemos nuevamente la repetición, como el arquero se confiaba, pero tuvo que dar el manotazo para tirarla al córner. Seguía atacando Independiente, Aquino. Rebotaba en un defensor, la pelota se iba de nuevo al tiro de esquina. Contraataque de Independiente. Buen pase para Pizano por arriba, 38 minutos de partido. Pase para Ceruti. Vemos como el goleador se esfuerza para meterla. Vemos nuevamente la situación. Ceruti, primer gol en la Copa Latina. Toledo enganchaba como un delantero. Ceruti le pegaba al arco. La pelota se perdía por la línea de fondo. Presionaba muy bien Montserrat. Generaba una contra del 3 contra 1. Seguía Montserrat hasta el fondo. Pase para Pizano. Derechazo. Muy bien por el arquero viera. Otra contra más para el conjunto local. Picadita. Hernández cabeceaba. Armani se quedaba con la bocha. El rojo le ganó al Junior por 1 a 0. En Avellaneda, Independiente, recibía a San Martín. Ustari, Bontempo, Galeano, Junior, Zárate. Domínguez, Benítez, Martínez, Bota. Palacio y Pereira Díaz. La primera era para el conjunto local. Pase de Bota para Benítez. Enganchaba hacia adentro. Quería dar un pase. Se frustraba. Pero Bota con una especie de volea tijera. Vence al arquero Arias. Y el rojo le estaba ganando a San Martín por 1 a 0. Gran centro de Toledo. Casi se le mete en el ángulo a Ustari. Que volaba para agarrar la bocha. Palacios hacia adentro. Derechazo. Bien por Arias. Por ese quema ropa. Bota enganchaba a 1. Surdazo. Y al cobrar. El 10 a los 23 minutos. Ponía el partido 2 a 0. Vemos nuevamente la repetición. Como se la arma él solito. Los jugadores quedan mirando. Y Arias achicó más o menos el palo. Bota llegaba a su segundo gol en este torneo. Bota le pegaba al arco. Gran respuesta de Arias. Igual la pelota iba al medio del arco. Otra situación más para el ropa antes de ir al entretiempo. Bota. Otra volada más del 21. Domínguez, Neri. Sí, el ex Rosario Central. Metía un tremendo golazo casi de la media luna del área. Antes de entrar al área grande le pegaba un derechazo. Arias no pudo hacer nada. Primer gol para Neri Domínguez. Atacaba ahora Independiente Martínez. Hacía un quilombo. Trataba de salir. Pero le cometían penal. Vemos nuevamente la repetición. Vemos como el 6 engancha justo la pierna derecha del 27. Quien luego Benítez lo iba a cambiar por gol. Vemos como Benítez le pegaba al palo derecho. Palo izquierdo de Arias se quedaba en el medio mirando. Martín llegaba a su primer gol en este torneo de primera. Canugue echaba el centro para Toledo. El 24 un fierrazo tenía en la cabeza. Le venció el arco a Ustari. Vemos nuevamente la repetición. Toledo llegaba a su primer gol en este torneo. Cambios en el rojo. Ortiz puesta la ronda adentro. Neri Domínguez Díaz y Bontempo afuera. Seguía atacando San Martín. Centro del 33. Pelaiti le pegaba. Hacia afuera. Otra más para el conjunto visitante. Canugue siempre por Canugue pasaba la pelota. Descontaba el conjunto sanjuanino. 89 minutos. El partido se ponía 4-2. Vemos nuevamente el pase de Canugue. Luego la pegada de su compañero. Aparicio. Luego pega en el palo y entra. Otra más para San Martín. Aparicio enganchaba. Centro para Pelaiti. La pelota se iba afuera. Finalmente terminaba el partido. El rojo le ganó a San Martín por 4-2. La pelota se iba afuera.